Segundas colectas nacionales, misiones mundiales, la iglesia en América Latina y la iglesia en Europa Central y Oriental. Estamos llamados, junto con los católicos de la iglesia de todo el mundo, a volver a comprometernos con el llamado que escuchamos en el bautismo. Compartir nuestra fe y ser misioneros. Vuestra generosidad apoyará el servicio de sacerdotes, religiosos y catequistas laicos en todo el mundo. Nuestra segunda colecta se realizará después de la comunión. Muchas gracias. Al momento del ofertorio, invitamos a nuestros niños que se acerquen para poner sus ofrendas en las canastas que están al frente del altar. Nuestros sacerdotes celebrarán una novena de misas por nuestros seres queridos fallecidos a partir del 23 de octubre hasta el 1 de noviembre. Si desea participar en esta novena, envíe los nombres de sus seres queridos en los sobres que están disponibles en el NARTEX y devuélvalo a la oficina parroquial. Como estamos en el templo y a punto de iniciar los ritos sagrados de la Eucaristía, los invitamos a que apaguen sus celulares o los pongan en silencio. Amamos a nuestros niños y para mantener un ambiente seguro para ellos, pedimos que los padres de familia acompañen siempre a sus niños mientras que están en nuestras instalaciones parroquiales. La misa de hoy es por el eterno descanso de Erlinda y Ascensión Marcelo. Nuestro celebrante y diácono es el padre Juan Areiza, nuestro párroco y el diácono Arturo Lerma. Los recién llegados y los visitantes siempre son bienvenidos aquí. Para que no haya extraño entre nosotros, tomemos un minuto para saludarnos unos con los otros mientras nos ponemos de pie. ¡Suscríbete! Está fundada como ciudad bien compacta Allá suren las tribus, las tribus del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Según las costumbres de Israel Al celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con todos ustedes Muy buenas tardes para todos Hermanos y hermanas, iniciemos este encuentro eucarístico del domingo Reconociendo nuestros pecados y acogiéndonos al amor y a la misericordia de Dios para pedir su perdón Entregaste tu vida como ofrenda por el pecado Señor, Señor, Señor ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú eres el sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad A través de tu sufrimiento nos has justificado a todos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria al Señor en el cielo Gloria a Dios en las alturas Pasa en la tierra la gente Gente de buen corazón Gloria al Señor en el cielo Gloria a Dios en las alturas Pasa en la tierra la gente Gloria a Dios en las alturas Hoy, Señor, te alabamos Hoy, Señor, te bendecimos Hoy, Señor, te damos gracias Gracias, gracias, te damos, Señor Gracias, gracias Gracias por tu inmensa gloria Gracias, gracias Gracias, gracias, te damos, Señor Eres el hijo del Padre Eres de Dios el Cordero A quien de nuestra regalia Escucha nuestro amor Cristo, Cristo Quinta el pecado del mundo Cristo, Cristo Escucha nuestro clamor Porque solo tú eres Santo Solo tú eres Señor Con el Espíritu Santo Gloria al Señor nuestro Dios Gloria, gloria, gloria Gloria al Señor En el cielo Gloria, gloria Gloria al Señor nuestro Dios Oremos Dios Dios Dios, Todopoderoso y eterno Haz que nuestra voluntad Sea siempre dócil a la tuya Y que te sirvamos Con un corazón sincero Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos de los siglos Amén 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 Del libro profeta Isaías El Señor quiso tritorar a su siervo con el sufrimiento Cuando entregue su vida como expiación Verá a sus descendientes Prolongará sus años Y por medio de él prosperarán Los designios del Señor Por las fatigas de su alma Verá la luz y se saciará Con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos Cargando con los crímenes de ellos Palabra de Dios Te alabamos Señor Que tu misericordia Señor Vengan sobre nosotros Como lo esperamos de ti Como lo esperamos de ti Que merecen la alabanza de los buenos Ven gracias al Señor Ven gracias al Señor con la citara La palabra del Señor La palabra del Señor es sincera Vengan sobre nosotros Como lo esperamos de ti Como lo esperamos de ti Los ojos del Señor Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimar sus vidas de la muerte En tiempo de hambre Que tu misericordia Que tu misericordia Señor Vengan sobre nosotros Como lo esperamos de ti Como lo esperamos de ti Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor Vengan sobre nosotros Como lo esperamos de ti Como lo esperamos de ti Como lo esperamos de ti Jesús, el Hijo de Dios Es nuestro sumo sacerdote Que ha entrado en el cielo Mantengamos firme la profesión de nuestra fe En efecto, no tenemos un sumo sacerdote Que no sea capaz de compadecerse De nuestros sufrimientos Puesto que él mismo ha pasado Por las mismas pruebas que nosotros Excepto el pecado Acerquémonos por lo tanto Con plena confianza Al trono de la gracia Para recibir misericordia Hallar la gracia Y obtener ayuda En el momento oportuno Palabra de Dios La vamos Señor Aleluya 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 Eterna es su misericordia, viva la casa de Israel, eterna es su misericordia. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Si podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes. Dos de mis nietas, una de nueve años y la otra de siete, van a la escuela primaria y tuvieron tres días de vacaciones esta semana y no querían regresar a la escuela el jueves. esperaban que sus padres pudieran dejarlas en casa, donde por supuesto podrían jugar y no hacer sus tareas escolares. Pero mi hijo y su esposa sabían que no podían cumplir sus deseos. En el evangelio de hoy, dos de los discípulos de Jesús también le hicieron una petición especial que no podía ser concedida fácilmente. El santo evangelio nos dice como, dos de los apóstoles, Santiago y Juan, le pidieron a Jesús algo especial. Acercándose, le dijeron, maestros, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedirte. Jesús seguramente sabía lo que le iban a pedir, pues Él sabe nuestros pensamientos. Sin embargo, les preguntó, ¿qué es lo que desean? Y ellos le pidieron nada menos que dos puestos de honor en el cielo. Y eso es que eran seguidores y amigos del Señor. Y oían con frecuencia lo que Él decía, que no había venido para que les sirvieran, sino para servir. ¿Qué distinta es la actitud del Señor de la actitud de los que se consideran líderes, que siempre quieren ser servidos? Lo que anhelan esas personas es sentirse importantes y buscando poder. Vemos en el evangelio como los otros diez apóstoles se indignaron seriamente con Santiago y Juan. Y Jesús, tratando de minimizar el problema, los reunió y les explicó que los que se consideran jefes, tiranizan y oprimen a los pueblos y a las personas. Y les advirtió que ellos no debían hacer lo mismo y que el que quiera ser primero se haga esclavo de todos. Les vuelve a recordar que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. Todos sabemos que Él vino a servir. Y algo mucho más grandioso, a dar su vida en rescate por nosotros. Vemos con disgusto que en esta sociedad, como en aquellos tiempos, lo que predomina es la ambición. Observamos con demasiada frecuencia que parte de la humanidad anda en competición con la parte restante. Incluso podemos comprobarlo en las mismas comunidades cristianas. Hay divisiones, grupos formados en la ambición y en el deseo de poder. Sin embargo, nada de eso es lo que el mismo Jesús y la iglesia nos enseñan. Nos piden que practiquemos humildad, que dejemos atrás cosas materiales y vivir en armonía con el resto de la comunidad. Y esta es la única y la verdadera manera de seguir a Cristo y sus enseñanzas. La primera lectura del libro del profeta Isaías nos recuerda algo muy importante que deben saber todas las personas que tratan de imitar a Cristo, sirviendo a Dios y al hermano. El profeta nos dice que los que se entregan desinteresadamente a la comunidad a menudo encontrarán el egoísmo y la envidia de personas que solo buscan su propio bien. Pero el profeta también dice que los que perseveran en la fe, a pesar de los problemas y rechazos que encuentren en su camino, serán premiados por Dios. Porque es a través de los esfuerzos de las personas de buena voluntad que el reino de Dios se extiende. Fijemos en la segunda lectura como San Pablo exhorta a los hebreos a que imiten a Jesús. Diciéndolos que se mantengan en la fe para poder alcanzar toda la misericordia que el Hijo de Dios trajo para nosotros. Y en un momento cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, recordemos que la verdadera grandeza se encuentra en servirnos unos a otros y darnos a nosotros mismos como lo hizo Jesús. Que así sea. Pongámonos de pie para que profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios. Pongámonos de pie para que profesemos juntos nuestra fe. Pongámonos de pie para que profesemos juntos nuestra fe. Bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue... Fijemos en la fe. perdía según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, que tú le creas tu solidad. Confieso que hay un bautismo para que nos despegamos. Espero la resurrección y la vida del mundo. Acerquémonos al trono de la gracia con confianza, orando en el nombre de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Nuestra respuesta es, haznos verdaderos siervos, oh Dios. Por el Papa Francisco y por todos los que ocupan puestos de autoridad en la Iglesia, que imiten el ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Roguemos al Señor. Haznos verdaderos siervos, oh Dios. Por nuestra nación, mientras nos preparamos para las próximas elecciones, que se nos conceda el discernimiento para elegir líderes que escuchen tu palabra, vivan tu amor y se mantengan en el camino de tu verdad, mientras siguen los pasos de Jesús y sus apóstoles, para guiarnos a tu reino de justicia y paz. Roguemos al Señor. Haznos verdaderos siervos, oh Dios. Por aquellos que están agobiados por la angustia del corazón o el dolor físico, que lleguen a la luz de la paz de Dios y al conocimiento del propósito de Dios. Roguemos al Señor. Haznos verdaderos siervos, oh Dios. Por todas las mujeres embarazadas, que están llenas de ansiedad, que encuentren paz y consuelo a través de la intercesión de la Santísima Virgen, y sepan que no están solas. Roguemos al Señor. Haznos verdaderos siervos, oh Dios. Por esta asamblea, alimentada por el sacrificio del mismo siervo del Señor, procuremos servirnos los unos a los otros con amor sacrificial. Roguemos al Señor. Haznos verdaderos siervos, oh Dios. Por la intención de esta misa, que es por el eterno descanso de Gabriel, Leonardo y Jesús Trejo, roguemos al Señor. Haznos verdaderos siervos, oh Dios. Por todos los difuntos que se aferraron a su confesión de fe en la tierra, que pasen por los cielos para estar con gozo ante el trono de la gracia, roguemos al Señor. Haznos verdaderos siervos, oh Dios. Ahora en un momento de silencio, cada uno presentele a Dios su súplica y su necesidad para esta Santa Misa. Dios de perdón y de paz, concédenos a todos recibir tu misericordia y encontrar la gracia para ayudarnos en nuestro momento de necesidad. Que podamos beber del cáliz del sufrimiento de Cristo, para que podamos compartir también con Él la vida eterna ganada por su muerte redentora. Te lo pedimos por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 En tu nombre envíame, Señor mi Dios, Señor quiero servirte, Señor aquí estoy, Señor, mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos están en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Salvador del mundo, salvamos, tú que nos has liberado, por tu cruz y resurrección, cuando cruz y resurrección. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gregory John, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Erlinda, Ascensión y Marcelo por quien ofrecemos esta santa misa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre, ten misericordia de todos nosotros y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santo Tomás de Aquino y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como familia de fe, oremos juntos como Jesús nos enseñó, Padre Nuestro Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes con tu espíritu nos damos un fraternal saludo de paz Pasa contigo 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 Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Podero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos, danos la paz, danos, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Siendo dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Amén. 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 Con tu grandeza, te repartes en la mesa, en pedacitos de paz. Con tu cuerpo y con tu sangre, me quieres alimentar. No permitas que me aparten de tu sagrado marcar, dulce alimento de amor, que nada puede igualar. Te das a ricos y pobres, a toditos por igual. Con tu gracia, digno ejemplo de humildad, ocultando tu grandeza, te repartes en la mesa, en pedacitos de paz. Cuanto amor, cuanto perdón, bendito seas por siempre. Grupo de Cristo, que la vida nos ofrece alabanza y bendición al Cordero Inmaculado. Por su pasión y su muerte, destruyó muerte y pecado. Grupo de Cristo, que la vida nos ofrece al Señor. Grupo de Cristo, que la vida nos ofrece al Señor. Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un trozo de pan Y en un conto de frío Que alegría encontrarme, Jesús, en tu vino y tu paz Oh, Señor, que consuelo saber que me amas Eres tú la palabra de Dios La eterna palabra de Dios Que has querido venir a morar en mi pecho Cuerpo de Cristo Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un trozo de pan Y en un fondo de vino Eres tú, principio y fin manantial de la vida Eres tú, luz de luz, Dios, de Dios De verdadero Eres tú, milagro de amor Oh, eterno milagro de amor Eres tú, mi Señor y mi Dios Mi alimento Eres tú, Jesús, Jesús Eres tú, en un trozo de pan Y en un fondo de vino Les recordamos que la segunda colecta de hoy Es para las misiones mundiales de la iglesia En América Latina Y en Europa Muchas gracias Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh, mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme A la hora de mi muerte, llámame Mándame ir a ti Condúceme junto a ti Para que con todos los ángeles y santos Te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos Amén A la hora de mi muerte, llámame ir a ti Amén. Amén. Si llegaron o no llegaron, no, ok, tenemos entonces la bendición de los 15 años de Nicole Álvarez Meléndez, Nicole pasa al frente con tus papás por favor, 15 años, verdad, Dios te bendiga, que Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos años más de felicidad junto a tu familia, para que sigas creciendo no solamente en edad, sino en sabiduría, en fe y en amor y en servicio a ellos y sobre todo a Dios mismo. Y hoy te bendigo en tus 15 años en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demule un fuerte aplauso a Nicole. Tenemos otros anuncios para este fin de semana. Nuestro grupo Forever Young Friends Seniors está recolectando abrigos y accesorios de invierno durante los próximos tres fines de semana, empezando el 26 de octubre. Por favor, revise sus armarios y si tienen abrigos, guantes, bufandas o gorros que estén como nuevos y que puedan donar, tráiganlos a la parroquia. Ellos van a tener una caja allá afuera donde los pueden donar. La despensa de alimentos de San Vicente de Paúl está muy baja y necesita nuestra ayuda. Por favor, considere comprar algunos artículos para la despensa de alimentos en su próxima visita al supermercado. Su apoyo generoso para la despensa de alimentos de nuestra parroquia nos ayuda a continuar marcando una gran diferencia para nuestros vecinos más necesitados. Nuestra novena de todos los fieles difuntos para el Día de los Muertos comienza este mes, el 25 de octubre, y va hasta el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos. En el Nardex hay sobres para que los tomen, apunten los nombres de sus seres queridos que ya no están con nosotros, pongan su ofrenda y pueden devolver esos sobres en la colecta de la misa o los pueden traer a la oficina parroquial. También a partir del 25 de octubre tendremos un altar de los difuntos allá afuera y saliendo del templo a mano derecha van a encontrar en la pared un tablero color morado. Ahí pueden traer las fotos de sus seres queridos que ya no están con nosotros y ponerlas durante los días de la novena, desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre. Estaremos orando por todos ellos. Los invitamos a participar del grupo de danzantes para la fiesta de la Virgen de Guadalupe todos los viernes y sábados a las 8 de la noche. Estarán registrando hoy después de la misa. Invitamos a todas las parejas y aquellos que están pensando en casarse a vivir un retiro espiritual para matrimonios aquí en nuestra parroquia el sábado 26 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También vamos a empezar un nuevo proyecto de dar clases de inglés como segunda lengua en la parroquia. Esto van a ser los lunes de 7 a 8 y media de la noche en el salón 205. El costo del material es de 10 dólares y no necesita registrarse previamente, solo venir a la clase y aprender. Vamos a iniciar este proyecto mañana lunes 21 de octubre. Por último quiero darle las gracias muy sinceramente a todos los ministerios y a todos los voluntarios que hicieron posible que nuestro festival de otoño y feria de ministerios fuera todo un éxito ayer. De verdad que los sacerdotes nos sentimos muy orgullosos cuando vemos una respuesta tan grande de parte de todos los ministerios y todos los miembros de la parroquia. Tuvimos un día muy bonito parroquial, comimos, compartimos, vimos los ministerios, les dimos dulces a los niños, hicimos rifas, juegos y espectáculos como dicen en la televisión. A todos ustedes que participaron y que lo hicieron posible, muchísimas gracias. Eso se llama vida de familia parroquial y estoy de verdad muy agradecido con todos ustedes que participaron. Dense un fuerte aplauso por favor. Por último las familias que se van a llevar las imágenes, por favor pasen al frente. Los enviamos a su hogar con las imágenes peregrinas de la Divina Misericordia y de la Virgen de Guadalupe. Recuerden orar por ustedes, su familia, su hogar, sus necesidades, pero también por todos nosotros, nuestra familia parroquial. Por las vocaciones y los sacerdotes. Los enviamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Pónganse de pie para su bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz semana y que la Virgen Santísima los acompañe. Amén. Salgamos a llevar el evangelio. Un salgamos a llevar el evangelio. Ofreciendo la vida de Jesús. Salgamos o prestamos un consuelo. Al pueblo herido y perdido sin su voz. Que nuestra iglesia asuma el compromiso. De llevar a todos que la sumisión Y que produzca misioneros, valientes mensajeros Agentes de evangelización Salgamos a llevar el evangelio Ofreciendo la vida de Jesús Salgamos y ofrestamos un consuelo Al pueblo herido y perdido sin su luz Que nuestra iglesia no viva aferrada Encerrada en una falsa contención Sino que vaya por las calles, montañas y por valles Brindando su amor y compasión Salgamos a llevar el evangelio Ofreciendo la vida de Jesús Salgamos y ofrezcamos su consuelo Al pueblo herido y perdido sin su luz Salgamos y ofrezcamos su consuelo Salgamos y ofrezcamos su consuelo